Atresia pulmonar. La atresia pulmonar es una cardiopatía congénita y cianótica que se caracteriza por una falta de comunicación entre el ventrículo derecho y la arteria pulmonar. Existen dos variedades fundamentales, atresia pulmonar con tabique abierto o CIB y atresia pulmonar con tabique cerrado o sin CIB. Ambas variedades pueden comportarse de dos maneras diferentes también, con ramas pulmonares confluentes o ramas pulmonares no confluentes. La variedad fetal más frecuente es aquella que se caracteriza por un ventrículo derecho muy hipertrófico, ausencia del tractos de salida del ventrículo derecho y además ramas no confluentes, ramas pulmonares no confluentes. La variedad postnatal más frecuente se caracteriza por una incomunicación de ambas cavidades, pero en este caso debido a la presencia de una barra rígida que impide la comunicación entre ambas cavidades. Existe una regurgitación tricuspidia y una ausencia de flujo anterógrado a nivel de la válvula pulmonar. Veamos las imágenes. En esta imagen es de cuatro cámaras podemos observar perfectamente la hipertrofia marcada del ventrículo derecho y una cavidad ventricular muy pequeña. El ventrículo izquierdo conserva sus dimensiones y en esta otra imagen de eje corto del ventrículo izquierdo vemos la válvula pulmonar atrésica. En el sitio donde debía ocupar la válvula pulmonar su lugar está sustituido por una barra rígida que es la atresia pulmonar. Y con el Doppler a color observamos la ausencia de flujo anterógrado. En conclusiones la atresia pulmonar es una cardiopatía congédita que se caracteriza por ausencia de comunicación entre el ventrículo derecho y la arteria pulmonar. La vista de cuatro cámaras es muy útil al expresar una hipertrofia marcada del ventrículo derecho con una cavidad ventricular muy pequeña. La ausencia de flujo anterógrado en la válvula pulmonar es típico en el diagnóstico de esta cardiopatía.